¿De dónde viene Blanca Palomita? ¿De dónde viene Blanca Palomita? Tal vez vienes por un persiguista, abandonando a tu propio pueblo. ¿De dónde viene Blanca Palomita? ¿De dónde viene Blanca Palomita? ¿De dónde viene Blanca Palomita? Tal vez vienes por un persiguista, abandonando a tu propio pueblo. ¡Gracias! 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 Quisiera que me eres mi canario Para que me caíte cada vez Amores que brotan de colores Pecho de canto gozaría Tú me ofreciste esta longuita Dame tu besito todo el tiempo Y sé que mal pago te haría Para que no te des como tiempo Tú me ofreciste esta longuita Dame tu besito todo el tiempo No sé que mal pago te haría Para que no te des como tiempo Cuando bailaste por el campo Solita volaste a la placa Falliste de vos, soy tu dueño Solita volviste a quererme Así es Marcos Ceballos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ando camino delante, acompañado de mi mala suerte, ay para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. Ando, ando camino delante, acompañado de mi mala suerte, ay para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. Ando camino delante, pero no importa, algún día encontraré la felicidad. Ando camino delante, ay para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. Y ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. Y ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. Y ya no hay consuelo, hasta la luna de mi se aleja. ¡Suscríbete al canal! 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 Suspiro dentro de mi pecho Pensando siempre ser tuyo Suspiro dentro de mi pecho Pensando siempre ser tuyo Suspiro dentro de mi pecho Aquí la es Dávila Sáñez Y yo que lo darán de Gracilio En Cerro de Paz Échale, vamos, dale, ala, ala Échale, échale, dale Ahora familia linda Eso, bobuqueña Ahí te quiero ver Así, así, así